¿Qué tal amigos? Los saluda su servidor Farframe esta vez para invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook pueden encontrarme como Farframe10 y en Instagram pueden encontrarme como Farframe-10. Ahí podrán enterarse de noticias, nuevas adquisiciones e imperdibles fotos de las mejores figuras que son revisadas en este canal. Dejo los links en la descripción. Sin más que decir, los invito a que disfruten de la siguiente video review. ¡Suscríbete al canal! Estudios Series, el número 18, el bochito. Pero lamentablemente no lo pude encontrar. O sea, realmente he visto en Facebook que todos lo encuentran, menos yo. Así que, bueno, una disculpa por eso. Pero bueno, aún así no me iba a quedar sin comprar nada. Y me hice de este muchacho, este Megatron, que ya desde hace rato le traía muchas, muchas ganas de comprarlo. Y pues finalmente está aquí conmigo. La verdad es que no decepciona, ¿eh? No decepciona para nada esta figura. Ahorita la vamos a ver un poco más a fondo. De una vez les pido disculpas por si la toma se ve un poquito reducida. Es que mi cartulina con la que grababa, era una cartulina muy grande. Pues se estropeó la cartulina, ¿no? Ya duró un año la cartulina. Duró muchísimo tiempo. Y pues ahorita, temporalmente me compré una pequeña. Y pues sí, se ve un poquito más reducida la toma, como pueden ver. Pero bueno, ahí está. Y también el tripié con el que grababa se rompió. Así que ahorita estoy como en los viejos tiempos grabando con lo que tengo a la mano. Pero bueno, ahí estamos. Pero bueno, dejando eso a un lado, vamos a ver a Megatron. Que es la versión de Revenge of the Fallen. En lo personal, mi segunda versión favorita. Porque mi primera versión favorita es la de la primera película. Aquí lo podemos ver en su modo tanque Jet Cybertroniano. Medio raro. Que por cierto... Bueno, ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver que se transforma en este tanque que se sigue pareciendo al de Metal Slug. De esos tanques bien raros. Pero bueno, ahí lo podemos ver. Vemos que mejoraron bastante el concepto de Leader Class. Porque viendo la ingeniería, se nota que para este muchacho partieron de Leader Class. Y pues nos trajeron esta figura. Que ya se está desarmando. Ahí está. Pero bueno, ahí lo podemos ver. Muy muy bonito. Este tanque medio raro. De hecho, el Leader Class no era una mala figura. De hecho, yo lo tengo. No sé por qué no le he hecho video review. Yo lo tengo. Pero su modo tanque era más tanque que avión. Así que pues no le podíamos dar mucha utilidad. Pero aquí mejoraron ese concepto, esa ingeniería. Y digamos que tomaron el Leader Class y lo aplastaron como torta. Y pues ahí lo tenemos. Muy muy bonito el detalle esculpido en este tanque. Y a lo que iba al principio de la review. Si podemos ver en la parte de atrás. Ahí podemos ver las turbinas esculpidas. Que son las de su modo jet, Cybertronía. Ahí todo raro. Pero bueno, ahí lo podemos ver. Un tanque muy muy bonito. No está tan pequeño como parece. Vamos a traer unas cuantas comparativas. Primero vamos a traer aquí al barrique de la primer película. Ahí lo podemos ver. Están más o menos del mismo tamaño. O sea, sí está chiquita el modo tanque. Pero, o sea, uno... No sé por qué esto se está desarmando si nunca lo hace. Uno teniéndole en mano es muy pesada la figura. Realmente es muy pesada. Bueno, o sea, no es que pese kilos, ¿verdad? Pero sí, para ser un Voyager está pesadito. De por sí es un Voyager grande. Algo que me molesta del modo vehículo. Este muchacho lo tengo hace como una semana. Y lo que me sigue molestando hasta la fecha. Es que las cuatro llantitas que tiene aquí en la parte de abajo. Nunca tocan el suelo. Nunca. Bueno, nunca tocan el suelo las cuatro al mismo tiempo. O tocan estas dos o tocan estas dos. Pero nunca consigo que las cuatro toquen al mismo tiempo. Y esta madre se sigue zafando. No sé por qué. Si no lo estaba haciendo. Ahí está. Pero ahí lo pueden ver. Eso sí me molestó un poquito. No sé si es en mi figura o es en todas. Pero sí me molestó un poquito. Pero bueno, de ahí afuera no tengo problema. Por ahí vienen otras video reviews que se quejan de estos cañoncitos. Sí los tiene el CGI Render. Busquen el modo tanque de Megatron de Revenge of the Fallen. Y sí los tiene. Lo que le hizo falta fueron las alas que tiene a los costados. Que de hecho Black Mamba, creo, va a sacar por ahí una... Un Oversize de Megatron. Con las alas. Pero el problema de los Oversize es que esas madres tienen gigantismo. Ni siquiera se escala con los Leader Class o los NPM. Pero eso lo hablaremos en otro video que ya tengo planeado por ahí. Sobre los Third Parties. Pero bueno. Ahí lo podemos ver en términos generales. El modo tanque. Muy muy bonito. Ya pasando el modo robot vamos a hablar sobre el color del plástico y todo eso. Así que pues bueno. Sin más que decir. Vamos a pasar a la transformación. Realmente me siento un poquito encerrado en esta cosa. Pero bueno. Vamos a pasar a la transformación. Como este vato ya se está transformando solito desde que empezó la review. Pues vamos a empezar. Vamos a zafrar las piernas de estos postecitos. Nunca se zafan las piernas. En serio. Nunca se zafan. Nada más ahorita que como estamos en cámara. Ahora pues el vato le dieron ganas de salir disfuncional y con problemas de calidad. Pero no es algo que pase siempre. Pero vamos a separar las piernas. Ahora este muchacho tiene mucha maña para transformarlo. De hecho la primera vez que lo transformé fue un fracaso total. No pude hacer que todo ensamblara correctamente. Ya hasta la segunda vez más o menos le agarré la onda y pues así fue ¿no? Pero este muchacho sí está medio mañoso. No es difícil. Es mañoso. Porque en sí la transformación es muy parecida al Leader Class de la segunda película. Vamos a bajar las piernas. Que sin duda son la parte más interesante de la ingeniería. Vamos a tomarlas. Vamos a rotarlas. Que queden las cadenas yendo hacia nosotros. Y ahí podemos ver un hoyito y aquí un poste. Por ahí tengo unas pequeñas quejas con la calidad de esta figura que les vamos a hablar ahorita. Estas cosas, estas piezas tienden a caerse muchísimo. Y eso me molesta. Pero bueno ahorita lo hablamos más adelante. Vamos a hacer que conecten aquí. Ahí está. Ya conectó. Ya tenemos ahora sí que pues esta parte de la pierna lista. Aquí tiene un deslizador. Espero que lo puedan ver. Que enfoque. Ahí está. Vamos a deslizar hacia adentro las cadenas. Vamos a... Esta parte es interesante. Esto tenemos que abrirlo así y así. Para que nos dé chance de bajar el talón. Y hasta que sintamos el click lo dejamos de bajar. Así ya tendríamos formado lo que es el pie de Megatron. Y ahora pues ya nada más le damos sus piernas de pollo. Bajamos esto. Ya tenemos ahí una bonita pierna de Megatron lista. Nada más falta abrirle aquí la punta de los pies. Pero eso... Ese detalle lo vamos a dejar hasta el final. Ahora hacemos lo mismo aquí. Vamos a rotar. Espero que todo haya salido bien en cámara. Les digo que ahorita me siento un poquito encerrado. ¿Vieron esto? ¿Vieron cómo... O sea estaba así la figura y la tuve que ajustar? Ahorita hablamos de eso. Ahorita. Vamos a tomar esto. Vamos a... Cerrarlo. Vamos a meter el deslizador. Abrir esto. Vamos a... Sacar esto así. Y esto así. Vean. Ya. Se botó esta pieza. Ya tenía rato que no se botaba. Ahí está. Ahí tenemos ya las piernas de Megatron. Ahora déjenme subir la toma. Así que ya los hartó un poquito. Pero de nuevo que hostigante era grabar así. Pero bueno. Vamos a seguir. Ahora aquí tenemos esta flexión en el cuello. Que la vamos a bajar. Así. Se siente como un clic. Así. Esta es la posición arriba. Vean. Esta parte de aquí. Cuando la bajamos. Si enfoca. Por favor. Cuando la bajamos. Pum. Ya queda ahí. Vamos a bajar la cabeza. Y podemos ver ya la cabeza de Megatron. Ahora vamos a abrir todo esto. Si. Ahora. Este. Este paso es muy. Bueno. Este es aquí. Es donde radican muchos problemas de la transformación. Porque hay como 20 postecitos. Que todos tienen que ensamblar perfectamente bien en su lugar. Si quieren un buen modo tanque. Primero que nada. Este. Estos dos. Tienen que estar bien ensamblados. Los hombros tienen que estar acomodados paralelamente. Sin que se toquen. Este postecito de aquí. Que pueden ver. Va a conectar en el brazo. Este postecito de aquí. Que pueden ver. Conecta en ese hoyito. Que se ve en el hombro. Y ahora. Acá atrás en el cañón. Vemos un hoyito. Que conecta con un postecito. Que ahí lo pueden ver. Y todos esos tienen que conectar. Ah. Y el cañón. Vean ahí. Tiene un hoyito. Y aquí tiene el postecito. Tienen que ir conectados. Y todo eso. Tienen que hacer que conecte. A la perfección. Todos los postecitos tienen que conectar. Para que quede bien el modo tanque. Y de lo contrario no lo va a hacer. Pero bueno. Ahora vamos a abrir. Esta. Como la espalda de Megatron. Vamos a sacar los brazos. Ahí está. Vamos a rotarlos. Espero que estén viendo todo. De verdad que sí. Vamos de una vez a acomodar las caderas. Esto va a entrar así. Se va a flexionar así. Ya para que podamos ver bien a Megatron. Ahora aquí de esta parte. Vamos a flexionar el cañón. Ahora. Si recuerdan ese problema. Que tenía este vato. Que tenía todo el torso hueco. Pues bueno. No recuerden que review lo vi. Porque si no daría los créditos. Pero es una buena solución. Hay que bajar los cañones. Lo más que se pueda. Hasta acá. Esto así. Aquí vamos a sentir un clic. A la hora de flexionar esto. Y que todo esto. Quede algo así. Que flexione. Quede dentro del cuello. Abrimos esto obviamente. Ahí está. Nada más que. Estas piezas conecten correctamente. Ahí está. Estos postecitos van a conectar ahí. Dejándonos ya listos. Básicamente. A Megatron. En su modo robot. Nada más en la parte de acá. Vamos a abrir estas cosas. Para darle. Esa estética. En los pies. Ahí está. Están un poquito fijos. Pero ahí está. Ya. Finalmente. Megatron. En su modo robot. Déjenme lo trato de estabilizar. Esta review está siendo un poco problemática. Pero bueno. Ahí está. Megatron. En su modo robot. Y bueno. Sin duda. Lo que más resalta de esta figura. Es su modo robot. Es donde más se da a defender esta figura. Y pues con mayor razón. Es un modo robot. Muy. Muy. Limpio. Podría decir que es casi idéntico. Al que vimos en pantalla. Y pues creo que es de lo mejorcito. Que nos ha dado Studio Series. Aquí en la parte de la dona. Como podemos ver. Sigue ahí. Sigue ahí el hoyo. Pero ya con los cañones puestos. Como les dije. Pues pasa un poquito más desapercibido. Aparte le quitamos esos cañones de la espalda. Que no los tiene en el CGI render. Y pues le hacen un parote a la estética de Megatron. Ahí lo podemos ver. Transformado en su modo robot. Muy. Muy bonito. Ahorita pasamos al detalle. Vamos a ver la articulación. Los brazos rotan 360 grados. Suben de los hombros. ¿Se acuerdan de la articulación del Megatron de The Last Knight? Que tenía dos paneles en los hombros. Si tenía uno en medio que era el que se flexionaba. Me hubiera gustado que hicieran eso. Porque aquí el brazo se parte en dos. Y pues se le va completamente la estética. La figura. La naturalidad. Vamos. Pues me hubiera gustado que incluieran ese detalle. Los brazos rotan hacia los lados. Se flexionan del codo bastante bien. Sus deditos abren y se cierran. Me hubiera gustado que le metieran flexión en la muñeca. No en el codo. Bueno. O sea. Así en el codo y también en la muñeca. Pero bueno. La cabeza puede voltear muy bien hacia arriba. Para que vaya a desmadrarse un submarino. Ahí lo podemos ver. También puede ver muy bien hacia abajo. Tenemos esta flexión en el codo. Puede rotar 360 grados. Puede hacerse así a los lados. Puede flexionarse muy bien del codo. Y pues podemos sacar su cañón. Ahora. Esto se me olvidó. Este dedito. Este dedito yo nunca lo había visto en la película. Hasta apenas que ahorita. Antes de hacer la review. De hecho. Busqué un par de escenas donde salía el Megatron. Y si lo tiene. Casi no se alcanza a ver. Pero si. Definitivamente está ahí ese dedito. Así que pues. Que bueno que agregaran ese detalle. Ahí podemos ver el cañón. Continuando con la articulación. Puede hacer el split completo. Para darle su patada a Optimus Prime en la cara. Puede subir todo esto a la pierna. Tiene muy buena posibilidad este muchacho. Puede hacer sus piernas hacia los lados. Pues tenemos estas flexiones medio raras. O sea. Básicamente si tiene flexión en la rodilla. Ahí está. Eso es lo malo con las piernas de pollo. No sé realmente dónde está la articulación. Y tiene un muy buen pivote. Y eso se agradece en el tobillo. Se agradece, se agradece, se agradece. Y bueno nos deja un Megatron con una posabilidad muy muy buena. Y ahí lo pueden ver. Como pueden ver no tiene muchos problemas de estabilidad. Cuando recién lo saqué del empaque. Fue rara mi experiencia con ese muchacho. Porque cuando recién lo saqué del empaque. No lo podía poner de pie. No podía encontrar su estabilidad. Realmente cuando lo saqué del empaque. No me gustó a primera impresión la figura. Pero ya que lo empecé a armar. Ya que lo empecé a conocer mejor. Realmente terminé amando a este vato. Pero bueno ahí lo podemos ver. Vemos como les dije que puede sacar su cuchilla. Mata Primes. Y bueno vamos a hacer un acercamiento. A la carita de este Megatron. Porque realmente lo amerita. Déjenme hacer estas lámparas para acá. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí lo pueden ver. Vean nada más ese rostro de Megatron. Es idéntico al de la película. Muy muy bonito. Si me hubiera gustado que tuviera más detalles de pintura. Pero creo que así por sí solo el esculpido es excelente. Muy muy bueno. De hecho los Megatron que salieron en su tiempo en Revenge of the Fallen. No tenían el esculpido de la cabeza así. Lo tenían diferente. Y como sabemos algo por lo que yo distingo mucho este Megatron. Es porque está medio cachetón. Y bueno ahí está. Está cachetón. Muy muy bonito. Muy parecido al Megatron de Revenge of the Fallen. Me gustó mucho. Vemos como todo el detalle del torso está ahí. Con acentos en color bronce. Muy muy bonito. En la pierna sigue aquí todo este detalle esculpido. En las cadenas es muy bueno. Incluso dentro de las cadenas tenemos este detalle esculpido. Muy muy bueno. Realmente creo que Hasbro ha mejorado muchísimo ese apartado. Y no solo en la línea de los Transformers. En Black Series. En Marvel Legends. Todo eso ha mejorado mucho el apartado del esculpido. Ahí podemos ver la cuchilla. Vean nada más. Dejen que enfoque bien esto. Ahí está. Vamos a ver la cuchilla. Por ambos lados. Muy muy bonito. Tenemos este Grease Gun Metal para el cañón. Muy muy bonito. Aquí en los bracitos también. Por supuesto en la parte de atrás se sigue manteniendo este detalle esculpido. Muy muy bonito. Y pues ahí lo pueden ver a Megatron. Es un Voyager grande por sí solo. Hay mucha gente que pues le gusta extenderle las patas para que se va todavía más alto. Pero no Megatron ya por sí solo es un Voyager Class muy grande. Vamos a traer por una comparativa a Starscream. Igual de Studio Series. No es de que me hago cancha. Perdonen si está un poquito torcido. Es que lo tenía por ahí aventado. Aparate derecho. Deja bajar su cañón. Ahí está. Ahí lo podemos ver. Y aunque se ven del mismo tamaño. No es así. Megatron es más grande. Este Starscream. Ahí pueden ver la diferencia de tamaños. Este Megatron es más grande. Lo hace un Voyager muy muy grande. Pero realmente me encanta como se ven estos dos juntos. Voy a conseguir al Starscream. El que tiene los colores de Revenge of the Fallen y Dark of the Moon. Para exhibirlo junto a este Megatron. Porque realmente me encanta como se ven juntos. Nada más estoy esperando a ver a qué hora se le antoja a Takara y a Hasbro sacar un Megatron. Studio Series de la primer película para exhibirlos juntos. Para otra comparativa. Esta es una que no he visto. Traemos a The Fallen. El caído. Déjenme verlo. Lo paro. Lo acomodamos bien. Ahí lo pueden ver bien. Fallen sigue siendo un Voyager más grande. Este Fallen era un Voyager muy grande. De hecho es el más grande hasta ahorita. De los que hay en mi colección es el Voyager más grande. Si hay otro más grande corríganme en los comentarios. Pero creo que este es de los Voyager más grandes que hay. Ahí lo podemos ver. Y hacen una muy buena escala. De hecho creo que este Fallen hace una muy muy buena escala con los Studio Series. No hacía buena escala con la línea principal de Revenge of the Fallen. Pero con estos muchachos hace una buena escala y me agrada bastante como se ve. Por otra comparativa vamos a traer un Deluxe de Studio Series. Ahí podemos ver es Stinger. Como podemos ver le llega al pelvis. Ahí lo podemos ver a la ingle. Ahí lo podemos ver a los dos. Muy muy bonito. Lamentablemente todavía no tengo Optimus Prime Studio Series para hacer la comparación. Pero en cuanto lo consiga. Pues ya sabemos. Aunque no creo comprar la versión de Revenge of the Fallen. Ahora con esto de que salió el volumen 3 de Optimus Prime me parece un molde totalmente superior. Y yo creo que voy a conseguir ese. Ahora pues en la review pasada de los Studio Series se me olvidó mostrar el stand. Pero bueno aquí está. Es de la batalla del bosque. Me agradó mucho que utilizaran este stand. Ahí podemos posar a Megatron. Ahí lo pueden ver. Muy muy bonito. Vamos a hacer para acá. Y bueno. Antes de cerrar el video. No todo puede ser perfecto con este muchacho. Así que vamos a tocar ciertos temas. Número 1. Las aplicaciones de pintura. No sé. Siento que el plateado no lo hubiera quedado bien de todas formas. Que fuera toda plateada no me hubiera gustado. Me hubiera gustado que hicieran un Dry Brushing con plateado. Justo como lo hicieron con Grimlock. Y creo que eso le hubiera dado un toque de realismo muy muy bien a la figura. Sobre todo a este muchacho le hubiera quedado perfectísimo. Díganme que no. De verdad creo que si le faltaron aplicaciones de pintura fue Dry Brushing. Porque pues este muchacho su modelo CGI está todo oxidado. Y así pues es bien metálico y tal la cosa. Y pues me hubiera encantado verlo con un Dry Brushing. Ahora en cuanto a las cuestiones de calidad. Este muchacho a pesar de ser una grandiosa figura lo siento muy corriente. Ahí sí. Lo siento muy corriente. El plástico no se siente de buena calidad. Se siente muy frágil. Estas cosas las ven feo y se zafan. Y todo esto es por la reducción de costos. Porque muchos de estos problemas con estas piececitas específicamente. O como con estas que igual se zafan a la menor provocación. Se podrían solucionar con pines de metal. Y es lo mismo con el Bumblebee Studio Series que se le zafa el techo. Si le hubieran puesto un pin de metal. Créanme que otra historia hubiera sido con esa figura. Pero lamentablemente no es así. Están abaratando los costos. Y pues bueno. Dios nos ampare de lo que viene con Hasbro y Takara. Pero bueno. Esos son mis dos. Bueno. Mis dos únicos detalles que le veo a esta figura. Porque de allá en fuera. Es una muy muy buena figura. Tiene una posibilidad increíble. Tenemos el detalle del cañón con su cuchilla y toda la cosa. Muy muy bien. De verdad que. Esta figura al principio cuando la saqué realmente me decepcionó. Se empezó a volar piezas. Y no lo podía transformar. Pero poco a poco. Cuando lo fui conociendo más. Me empezó a gustar mucho mucho esta figura. Y realmente para exhibirla se ve muy muy bien. O sea. En el puro video que estoy viendo ahorita. Se ve perfecta la figura. Realmente se ve muy muy bien. Ahora si ustedes están dispuestos a aceptarlo. Con todos estos problemillas de calidad. Pues adelante. No se van a arrepentir de tenerlo. Realmente es una excelente representación del Voyager Class de Megatron. Pero si ustedes no van a soportar estos detalles. Déjenlo pasar. Porque quitando estos problemas de calidad. Esta es una grandiosa grandiosa figura. Y bueno. De nuevo no cerramos el maratón de Bumblebee como hubiera gustado. Pero aún así les traje una muy muy excelente figura. El siguiente video va a ser el review de la película de Bumblebee. Que guau. Vamos a hablar de muchas cosas en esa en esa review. Pero bueno. Mientras tanto los dejo con este Megatron. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Facebook, Instagram. Dejo los links en la descripción. Si les gustó el video ya saben. Denle like. Compartan y suscríbanse. Probablemente este sea mi último video del año. Así que quiero agradecerles a todos los que forman parte de este canal. Por haberme impulsado a lo largo de este año. Un año en lo personal muy muy fructífero para el canal. Ganamos 300 suscriptores. Así es. Cerramos el año con 500 suscriptores. Así que un aplauso por eso. Y bueno. Vayamos por los mil suscriptores en este 2019. Amigos. Yo soy Farframe. Este es el Megatron Studio Series. Y nos veremos hasta la siguiente reunión. Gracias.